Un automovilista quedó atrapado tras un violento choque entre dos vehículos que se produjo en la tarde de este miércoles en Falkner y la Costa y se investiga si hubo más involucrados. El accidente se registró poco después de las 16.30 en ese sector del paseo costero marplatense, donde por causas que se tratan de determinar entraron en colisión un Fiat Idea y un Renault Clio. Al arribo de la dotación de bomberos, uno de los conductores se encontraba atrapado en el interior del automóvil que había volcado sobre uno de los canteros divisores. Se realizaron las maniobras de extracción mediante el uso de herramientas hidráulicas y una vez que se pudo liberar del vehículo, el conductor fue trasladado en estado lúcido en ambulancia del SAME hasta el hospital intersonal. En el lugar se hicieron presentes personal de bomberos, personal policial del SAME, de la Secretaría de Seguridad Municipal y la Unidad de Rescate de la Policía de la Superintendencia de Seguridad. Lo cierto es que ambos vehículos sufrieron daños en la parte delantera, lo cual hace pensar que uno de ellos habría perdido el control y se habría trasladado al otro carril, lo que podría haber derivado en el choque de frente entre ambos automóviles. Afortunadamente no había personas caminando en el lugar en ese instante, ya que el auto que volcó quedó, como ven en imágenes, impactado contra la dársena.